¡Ay, hombre, negra linda! ¡Ay, bato negro por encima! Lo que le gusta a mis compadres Efraín Orcasita y José Caldado Brito Aquí está tu negro, mi amor, aquí está tu negro Tienes que salir a atenderlo o me voy de nuevo, mi vida Dime si es que estás resentida porque estaba tomando ron Si te ofende mi diversión, yo me alejaré de tu vida Tan solo te pido un favor, dame mi ropita completa Como yo no tengo maleta, busca una cajita de cartón Pa' que veas mi amor que me voy y no vuelvo más a tu puerta Ay, pa' que veas mi amor que me voy y no vuelvo más a tu puerta Compadre Beto Barros y Rodrigo Baza Cárdenas Están hechos el uno para el otro Aquí estoy borracho, mi amor, aquí estoy borracho Ya me fui al gustico del trago, no sé qué será de mi vida Pa' que no vivas resentida, ya voy a arreglar tu problema Para no causarte más pena, dame la cajita enseguida Si no hay una caja de cartón, de todas maneras me marcho Héchame esa vaina en un saco, todavía no sabes quién soy Y ahora vas a ver que me voy y no vuelvo más ni borracho Y ahora vas a ver que me voy y no vuelvo más ni borracho Eduardo Rodríguez y Moisés Bolaño Un abrazo pa' mi gente en Intercor No sabes cuánto te quiero mi amor No sabes cuánto Manche, Gustavo Dávila y Antonio Celia Gas por todas partes Ya se va tu negro mi amor, ya se va tu negro Prefiero marcharme bien lejos, yo también estoy que no aguanto Tus desprecios, tus desencantos ya me tienen desesperado Si no quieres verme a tu lado, ahora mismo yo te complazco Dame la cajita o el saco, por favor me entrega mi hamaca Perdiste hasta la esperanza, porque ya me dio rabiecita Y me quedará con pena en el alma, y de ñapa triste y solita Ay, quedará con pena en el alma, y de ñapa triste y solita Oye Nando Peralta, y Juan Bernardo Arisa Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta Díganle a Hilario Aña que me dé mi llanta